No, tu no tienes que fingirle que a mi... Yo se perfectamente que no amas a Sofía. Estas aquí, po... ¿Qué pasa? La puerta no fue aburrida. ¿Pueden escuchar? Pueden, lo podemos decir, no lo hicieron. ¿Pueden mantener la llave? En ese proceso de agresión. Hola, Maddy. Este es un hermoso baby. ¿Y que no tiene esto? Cristian, el nieto de JJ, canta y encanta con su propia historia musical y el legado que ha dejado su abuelo. Tenemos la cifra real de los... Ya falta un poco para irnos muy lejos de aquí. Con una cantidad mucho mayor de las operadas. Vuelves a las tuyas, yo creo que no vamos a tener que trabajar en un buen tiempo. Creo que es un buen momento para dar el golpe. No toda la gente está entretenida en dichos eventos. Así es.